¿Ya? Cuando quieras. Vale. Vale. Primero digo mi nombre y eso. Lo siento. Es que decir cómo es una es un poco difícil, más delante de todo esto. La verdad es que estoy un poquito cortada. Lo siento de verdad. ¿Puedes ayudarme? Claro, mujer. ¿Un cigarrillo? Dame fuego, guapo. Y te lo vas a fumar conmigo. Anda, bebe esto. No, 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 Rosalía. Que yo apenas he probado el alcohol. Luego, ¿qué pasa si me achispo? Pues para eso se bebe, ¿no? Para chisparse. Anda, dale un trago y quita cuidado. Que estés suave. ¡Esto te ma la garganta! Anda, dale una calada. A ver si te alivia. Oye, ¿conoces a ese chico del premio? ¿Ese? Ese es un vaqueiro que cuida vacas de su padre enfermo. Pero me han dicho por ahí que es medio mudo. Sí. Se llama Pío. Y no dice ni Pío. Ay, que me ha entrado ahí. Ay, pues deja de respirar. O si no, seguimos durmiendo que seguro que se te pasa. ¿A qué mudo? ¿Ves? Te dije que era mudo. Le asustaste, es que no ves que vas borracha. ¿Borracha? No, un poco piripi. ¿Qué te ha pasado? Que está casado María del Pilar. ¿Quién? ¿Quién va a ser? Rafael. ¿Qué? Lo tapó porque el señor no quería casados. Pero luego empezamos a conocernos y... Y vinieron los regalos, los besos. Ahora lo entiendo todo. Está casado, pero... Dice que me quiere a mí. ¿Por qué? Porque no puedo tener un novio normal. Porque todo tiene que pasarme siempre a mí. Lo siento. No quería traer a la memoria momentos tristes. No, no te preocupes. Salimos adelante gracias a los buenos recuerdos. Bueno, y por supuesto a Aurora. Que llena el vacío que dejó su madre en la casa. Bueno, ¿y tú qué? ¿Qué? Que he conocido a alguien, señora Vicenta. Yo que creía que iba a quedarme soltera. Pero... Pero, Ludi. ¿Quién? Pues... Se llama Rafael. Y es pasante de don Agustín. El señor de la casa. ¡Vaya! 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 Rafael, ¿necesita algo? ¿Necesito hablar con usted? ¿Hablarme? Sí. Bueno, más que hablarle. Son preciosos. Los voy a guardar toda mi vida. Espero que después de ponérselos mucho. ¿No querrá que les sirva el café por las mañanas con ellos puestos? Me conformo con que los luzca al salir a pasear. Bueno, si alguien sale a pasear conmigo, igual me los pongo. ¿Ludi? ¿Ludi? ¿Qué ha pasado? Me ha regalado estos guantes. No puede ponerse. Está ocupada. ¿De parte de quién? ¿La madre de Basilio? Sí, sí, sí. Adelina, no se ha hablado mucho de ustedes. A ver si viene alguna vez a visitarla. Claro, mujer. Y se trae usted a su hijo. Que ya dice Adelina lo buen mozo que es. Bueno, tengo que dejarla. Sí, ya le digo yo a Adelina que ha llamado. Sí, adiós, adiós. Y recuerdos a Basilio. Adiós. Era una llamada para Adelina. Ya. ¿A qué esperas? Venga, cógelo. ¿No te gusta tanto? Pues venga, cógelo. Venga. Residencia Márquez. Dígame. Sí. Sí, ahora mismo. Del cuartelillo. Otra vez preguntan por usted. ¿Cómo les gusta a todos estar así de juntitos? Es normal. A los novios les gusta estar muy cerca. ¿Y nosotros qué somos, Rafael? ¿Somos dos enamorados? ¿Eso qué significa? ¿Cómo que qué significa? Que si no somos novios y tú ya estás casado, ¿qué vamos a ser? Amantes. Ludi, por Dios. Por Dios, no, Rafael. Yo te quiero, Ludi. Si me quisieses, no me pedirías con tanto descaro que fuese la otra. Ludi, a mí me gustaría que las cosas fuesen de otra manera. Ya, pero las cosas son como son. Y nadie las puede cambiar. Creo que no ha sido una buena idea este paseo. Ludi. Ludi. Pues si hay que cambiar el mundo, lo cambiaremos. Porque cualquier cosa es posible menos que yo deje de quedarte. Hoy quiero que seas la mujer más feliz del mundo. ¿Y qué vas a hacer? Te pensaba invitarte a un helado y a montar en las barras. Nada podría hacerme más feliz. Nada podría hacerme más feliz.